Personas que de forma habitual donan sangre en el Hospital Escalante Pradilla fueron parte de una colecta intramuros que se realizó en este centro médico durante el fin de semana, con la idea clara de suplir en buena parte la necesidad durante estos días santos. Colecta intramuros, primera. La cosa, algunos dirán, pero no se publicó, no, porque la colecta de este intramuros, dado nuestras capacidades muy limitadas, no es abierta. Lo que se hizo fue una convocatoria, la semana antepasada se contactó donantes, según grupos sanguíneos, según las necesidades proyectadas para la Semana Santa, no estamos cubriendo la totalidad, sino la esperanza es cubrir la mitad de la demanda. Doña Patricia Asofeifa fue una de las donadoras que llegó al banco de sangre del Hospital General Eño. Yo participo porque ya es como una costumbre el venir cada cuatro meses, porque nosotras las mujeres es cada cuatro meses que podemos donar sangre, pero para hoy fue que se me habían pasado los ditas, ¿verdad? Entonces ya llamaron para la campaña porque ahí parece escasez de sangre. Es importante porque para las fechas de Semana Santa pasa mucho accidente, hay cosas muy feas que suceden, entonces el hospital tiene, el banco de sangre tiene que tener suficiente para cubrir cualquier emergencia. Pienso que sí, porque uno nunca sabe en el momento que hayan tantas personas que las necesiten, y en este momento yo me siento bien de salud y ¿por qué no venir a donarla? Desde que cumplí 18 años, ya he tenido, y gracias a Dios que me he sentido muy bien, he estado muy bien de salud para donar sangre, y siempre y cuando, mientras siga, me sienta bien, sigo adelante en eso. Estas colectas se basan en las mayores necesidades que tiene este centro médico. El que más se demanda acá es el grupo sanguíneo tipo O y IRH positivo. Hay una demanda semanal de 22 unidades de ese tipo. Bueno, aclaro, 25 unidades por semana. El proceso que tienen que seguir cada uno de los donantes es sencillo, y buscan que sea lo más agradable posible. El proceso del donante es que cuando pasa por acá, se hace una preselección, primero médica, con algunas se le toma la presión, los signos, algunos signos vitales, bueno, la parte de la temperatura, se le toma, se le hace también una provita para ver cómo está la hemoglobina, y después de eso se pasa a una segunda etapa, que es lo que nosotros le llamamos la extracción sanguínea. Ahí, en la extracción sanguínea, pues se prepara la bolsa con su numeración del día a día, y ahí la idea es que en esas camillas podamos hacer un ambiente bonito para que la persona, pues ya en el proceso de extracción, pues logre dar todos los 450 mililitros que necesitamos para tenerlo ya en el stock de inventario, digamos, del grupo sanguíneo correspondiente de cada uno de ellos. En el banco, recuerdan a las personas cuántas veces pueden donar durante 12 meses. Estimado amigo de Canal 14, felicitaciones de Canal 14, veamos la televisión regional, la televisión nacional, por favor no veamos, permítame, no veamos otra cosa, yo veo Canal 14. Entonces, mire, o usted, ciudadano de Pérez Celedón, si es un hombre, usted puede venir a donar sangre en 12 meses, 4 veces, ya, con un tiempo mínimo de donaciones de 56 días. Si es mujer, puede donar en 12 meses, 3 veces, con un tiempo mínimo de 56 días. Entonces, hoy fue su primera vez, 13 de abril, 56 días, la segunda vez, 8.56 días, sería la tercera, y vuelve a esperar el 13 de abril. Para estos primeros tres días de la Semana Mayor, el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla, trabajará con normalidad. Tenemos el horario normal, de seis y media a nueve y media, vengan bien desayunados, quítense de la cabecita de eso de venir en ayunas, traen una botellita de agua, es muy importante tomarse una botellita de agua antes de llegar y disponen de toda la semana y traen la célula de entidad y si son extranjeros, la célula de residencia. No se vale licencia a conducir, no se vale pasaporte. Si están tomando medicamentos, tráigas en el medicamento o tráigas en el, saber la enfermedad. Yo soy, usualmente, por medicamento no se tira a nadie. Ah, que tengo hipertensión arterial, no hay ningún problema si estás controlado. Ah, que soy diabético. Te inyectas insulina, no vengas. No te inyectas insulina, vení. La donación siempre es importante y puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte.